como mira ojo 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 y en vivo la primerita la primerota y eso que clase caballo legalito y vamos el segundo que tengo falta uno no me falta lo hemos cogido fuera de medida vamos a liberarlo miramos a las maranzas a los amiguitos por acá la pequeña matanza acá ese raúl raúl que corta donde estamos dania ha pasado el huracán por decir todos los amigos que del norte de acá en miami que fue devastador y no tenemos que no hayan sido muchos muertos un área gran gran devastada estuvimos viendo por el norte y entonces bueno nada estamos viendo pasar un rato ahora por acá aprovechando los días libres en la casa en la ciudad floría un poco más suave entonces estaremos ahora un poco aquí por dania beach pierre vamos a ver qué esa tina sé que hay vamos a ver que podemos estar agarrado pasar un rato aquí vamos transmitiendo un vivo y a todo así que nada recuerda siempre llegar parquear para el estacionamiento y como en los carros y así es la mejor bueno la única manera de parquear ya que si parqueas con la nariz mirando hacia el frente te pueden poner un ticket así que nada vamos chequeando estamos viendo como tres bar que es lo legal pero no hay mucho problema pero tres para que lo legal nuestro boquet o pago de sardina y más demás no hay nada de ver a culo para charla y la net del puente y nuestras cámaras y los equipos por ahí tan solito y los plomos así que al como siempre si yo quiero y usted no desean suerte agarremos pescado mantente sintonizado bueno lo hacemos escoger la carnada esta es la gaza es muy bueno sardinita sardinota nos vamos a agarrar la carne y después agarramos pescado mira cómo está después que pasó el huracán bien tranquilo tanto cabrón pues el aire está dando el hueso palice se está bien bien tranquilo bueno y yo prometo como un cuarto que así sabéis que número 4 no se le ponen a y la pelota está debajo ahí en la sombra no se movimientos lento después cerrado bueno movimientos lentos y ahí estamos pegados entonces a coger ya están cayendo también bueno bien está para la otra se cayó y tengo una bombita en la que tengo difícil de encontrar en la tienda en la que tengo por mantener batería de litio entonces así y eso no es lo que está viendo ahí entonces sardinó se ponemos en nuestro bar un momento suave y ahí estamos pegados como estamos viendo y ahí la tenemos agarrada y así a presentar el cemento y ahora al tema de tirar para pescar ya tenemos la gana ahora buscar el pescadito como ahí la tenemos la primera la primera la tarde hemos cogido la carne vamos a montarla le hemos echado el cubo entonces estamos bien mira el secreto es tenemos fluorocarbon de 25 libras tenemos un suelo circular número uno número dos puedes usarlo vamos a salir un plomito de una onza lo que estamos lanzando lejos no de cerca perdón no mira entonces la cosa no es lanzarlo me lejos ya que el pescado está comiendo cerca de y aquí esperan para que salga así lo tenemos pues lo dejamos cuanto muestra y para sol y le tenemos la anillita siempre un tercio como te decía y ahora seguimos cogiendo carnal están cogiendo los amigos por ahí para poder seguir cogiendo pescado vamos a meter a nuestra comisionada ah 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 gracias hermano la primera envío a todos la primerita papito a papote guay chau 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 barracudita barracuda chiquitita pero está la vamos a dejar que viva para cogerla más grande vamos a ver el agua para que viva es malay este se hace de comer mira papito papote legalita legalota pero con las chiquitas que están comiendo con las chiquitas que están comiendo mira papito papote ahí estamos dale que se hacen de comer se hacen de comer pero con las chiquitas con las grandes no quieren comer entonces veamos que veo me estoy chequeando donde están midiendo lo complico la ley como dice Jesús ve estamos pasados vamos pasar vamos a ver vamos a ver ven ya no 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 Dios Vamos a chequear, vamos a ver si tiene las 10 ¿Qué es la regla por ahí? ¿Cuál? ¿El piso? Ah, el carro Vamos a ver, creo que estamos pegaditos y como dice el amigo Vamos para que se cierre Ven acá muñeco, ven acá, cortate bien Sí, creo que estamos, creo que estamos, estamos legales, pero podemos soltar Vamos para que crezca un poquito más Vamos legales, pero podemos soltar Vamos, vamos, amigo Ahí la tenemos Otra más, amigo mío, otra más Papito, papote, mira cómo estamos Esto es violencia Vamos que estamos caminando a cogerla buena Miren para que vean que mangritos han sacado más buen Bien, 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 bien Andele y pica pica Papito, papote Lady fish, papito, papote Lady fish El primerito, primero, y nos lo hemos robado Devuelve el manzuelo, papote Devuelve el manzuelo Devuelve el manzuelo A ver, ¿dónde está? Se lo vea el cuerpo, ¿no? Ya Devuelve el manzuelo Bien Y ahí, el primero ¿Y un line? Kipe Ahí vamos, veamos Eres Ah, si ¿Quién? Oh, shit Amén ¿Quién tiene la línea de aquí? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? El nudo, pero esta vara a ver si pasa un buen lado ahora si entonces tenemos la primera jibobita ahí está, jibobita jibobita otro jibobita otro jibobita 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 y comiendo jibobita 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 parece que es un jack, efectivamente un jack vengo ahí? mira a ver bájate bájate ebrio un jack un jacksito jacksote papito papote, dale candela y pica pica yo le insiero, yo me insiero y si la cosa, otro mapa de la colección papita papote violencia mio mio, violencia vamos al segundo que tengo ah falta uno na ma mi uno na ma me falta dale viejo mira para que vea maraville envío a todos los bluefish papito papote sardinota, vamos a entrar violento esto es lo que estamos sacando, los jacks todo el mal todo el mal todo el mal se va a entrar todo el mal pendedera tengo por aquí esta esticando un tele, pica, espera de papocho vamos a ir rápido esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío a ver que salí de la ecuación salí de la ecuación se sacó rápido la ecuación fíjate que voy andando acuación y al No se traba así papo, la mejor manera es hacer esto, y te guita arriba en el ruido de la gente. Ahí están, sonando al lado aquí, esos son despecados, no son disparos, no son bombazos. Ya, bye bye, bye bye. Saludos, saludos, está on fire amigo mío, on fire todo aquí. Bueno, chao. Véselo en la cava. Vamos a liberarlo. hubo que el snook robado lo querían más grande pero bueno eso fue lo que salió vamos a liberarlo ahora es el primero de esta temporada dale viejo vamos a liberarlo ahora robadito robadote te va a tirarme una foto, espérate vamos a ir 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 y pica pica Raúl Raúl para que vean amigos míos mira como esta miramos las matanzas a todos los amiguitos por acá esto es el little fisherman que tengo por aquí mira para eso mira donde esta esa la pequeña matanza acá en dania bicho no 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 o no o raúl bueno hacía mío mío un despedimiento y esto ha sido la actividad cultural por hoy como vieron varios jack robel o jihuahuas pudimos estar agarrando pudimos agarrar varios jack cabellos le pudimos agarrar los jihuahuas como agarrar blue fish pudimos agarrar lady fish pudimos agarrar un pequeño robalo ya me limpie aunque no era la medida que era para la casa pero este año estaba que hasta ahora en octubre fue que había un robalo en todo este año no había coger un bueno ya pude coger ya me limpie entonces blue macarela pero como 45 regaló esa pelota todavía no se ha sentido aquí entonces estamos acá en dania bicho como ve tenemos tanto papito candela candela y venga pica mejor trastorno lleno 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 de gente esto después del huracán se ha puesto bien activado después del huracán que ha sido toda una locura todo un suceso así que nada amigo mío muchas gracias a toda la gente que pasó de salud que bueno vieron los directas y estuvieron por acá muchísimas gracias a todos ustedes gracias por saludar como siempre he grito bastante pero no muerto pasen por acá siempre no me dan saludos tenemos una foto se le quiere un montón espero que les sirva como pescar acá en dania fish pierre tanto a las especies regular como porque un poquito un poquito mangro en los lady pues en fin de todas las especies que vienen por aquí por el día y más todos los amigos por acá diferentes nacionalidades nos encontramos por acá dale se les quiere un montón nos vemos en el próximo vídeo suscríbete si no lo has hecho espero que te gusten mis vídeos y mis locuras dale bye bye